Este pequeño tiburón tiene un anzuelo en la boca que causa mucho dolor, pero por suerte para él, este amable hombre lo ha sacado rápidamente. Estos tipos le están haciendo resucitación, cardiopulmonar a un pato que se está ahogando. Después de unos minutos, finalmente se salva y felizmente se aleja nadando. ¡Un esfuerzo tan oportuno! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Es increíble! ¿Alguna vez has visto una reunión entre gatos? Bueno, ahora puedes ver a este hombre, de buen corazón, hacerlo. Rápidamente, salvan al perro, después de verlo luchar en el agua. Se ve tan animado, después de esto. Algunas aves simplemente no pertenecen al agua. Afortunadamente, estos chicos ven la señal de rescate y lo salvan justo a tiempo. El ciervo guiace al lado de un lugar peligroso, por lo que este hombre afectuoso acude instantáneamente a ayudar. Están absolutamente agradecidos por esto. Este pequeño parece tan cansado que le ofrece un poco de agua. Míralo, tiene mucha sed. El gato y el agua nunca son pareja. Por eso, este hombre salva al niño de inmediato. Después de ver un delfín atrapado en el agua, baja y apenas con vida, no duda en salvar a este pobre animal. Luego, él debe pedir ayuda y hacen todo lo posible para ayudar al delfín a regresar al mar, antes de que baje la marea. Finalmente lo logran. El trabajo duro da sus frutos. El chico amarillo está tratando de escalar la pendiente resbaladiza, pero falla muchas veces. Aún así, el rescatista lo ayuda pacientemente con la cuerda. Y finalmente lo logran. Imagina lo que pasará si no se nota. Estos trabajadores son definitivamente el héroe de él, por vida. Este coyote está sufriendo en el agua, por lo que un pescador decide ayudarlo. Nunca es fácil controlar a un chico salvaje, pero se las arregla para hacerlo. Es un luchador con un corazón bondadoso. El tiene tantas ganas de salir que se queda atascado en el portón. ¡Qué suerte que su papá lo salva de inmediato! Esta foca apenas respira porque su boca está tapada con una lata, por lo que necesitan deshacerse de ella. ¡Muy rápido! ¡Realmente le salvan la vida! Después de ver a la gaviota sedienta se acerca a darle agua, mira las ganas que tiene, el chiquitín se salva. El chico negro se ve bastante agotado ahí abajo, así que esto Fisal lo ayuda de inmediato. Estoy seguro que él es un amante de los animales. La amable señora agarra suavemente al pobre niño con una toalla porque acaba de caerse del árbol. Esta zarigüeya está atrapada en la puerta del café, pero una dulce niña la salva y la libera rápidamente. A pesar de que el chico dorado está en un lugar tan alto, este hombre no lo piensa dos veces y lo salva. ¡Él es un héroe! Antes de liberar a este niño a la vida silvestre, este hombre cariñoso debe medicarlo primero. Al darse cuenta de que una oveja está atrapada entre dos paredes, los rescatistas aparecen de inmediato para salvarla. ¡Qué gran reacción! A los gatos les encantan los lugares altos, pero en algún momento simplemente no saben cómo bajar hasta cuando estos hombres se unan.